Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba 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 Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba 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 En la prueba alaba Alaba Está sufriendo alaba 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 No importa alaba 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 Él escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es bravada para los que confían Él es bravada para los que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba 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 Auf Aló Oh Alaba 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 Canta ya en mi Dios y alaba a Dios Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de mí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajaja sa Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no bato solo, no beso es solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no bato solo, no beso es solo porque Dios cuida de mí Yo sé, descuida de mí Yo sé, descuida de mí ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? El árbol entre las aguas del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado, al otro lado, tú pasarás Cuando te ahogarás Cuando te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del lugar de la lluvia Y en el nombre del Señor y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor, her Sino de la victoria Del otro lado, cantó Cuando puestes frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a donar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que él te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó En fin llamó a Siva Y le preguntó Alguien en la casa de Saúl Que yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que si con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Borrando su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi Señor Que habita en lo de bar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la misericordia Es una tierra sin sueños Lugar de favor David pregunta Siva Háblame más de este hombre Por favor Señor ya díganme Si un hombre Mi Señor Se llama Mefiboset Mas él no puede andar Estén válidos Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel nadie le va a valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós dado de mano tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar No es coincidencia que estás aquí en esta noche Él te trajo a este lugar El rey te llama en esta noche Escucha lo que él quiere decirte Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel nadie le va a valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós dado de mano tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha lo que te estoy diciendo en esta noche Y el rey te mandó a llamar Todo por el enemigo te rojo hoy El rey todo lo de bueno El cierto por uno Aleluya Aleluya Que el rey te mandó a llamar Aleluya A la iglesia 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 Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad A la iglesia Y Siba le respondió A Existe uno mi señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor Lugar o de pavor David pregunta a Siba Háblame más de este hombre Por favor ya dígame Su nombre Señor Te llámame Fibosé Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé Fibosé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El corre devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar De impatyó a llamar Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom. El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. El Dios de salvación, Dios del Mesías, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu sanador. Él es Jehová, tu sanador. Él es Jehová, tu sanador. Ven, 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 rodillita conmigo. Rodillita, ven. ¿Listo? En paz me acostaré. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Así mismo dormiré. Porque tú, Dios. Porque tú, Dios. Me harás estar confiado. Porque me harás estar confiado. Amén. Amén. Ok, vamos a acostarnos. Dios te bendiga. Si sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice, papi, le contesto qué es. Su almohadita se recuesta a mí. Y me dice, papi, me quedo severo como tú. Me acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Y cuando Él crezca, Él vea en mí. Un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Que en sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle. Que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú. Porque Él quiere ser como yo. Vivo que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. O no lo puedo hacer solo Señor Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno, lleno de amor Porque él aprende de lo que ve Y tu imagen Señor, es lo que vea en ti Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame, enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame, enseñarle Que él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como tú Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como tú Yo quiero ser como tú ¿Dónde están todos los padres? ¿Dónde están todos los padres? Lávate tu mano y dónde está Señor tú es la mano de cada padre Que está aquí en esta noche Y tú conoces su corazón Y tú conoces el mío también Tú sabes el reto que tenemos Delante de nosotros Todos los días De criar a nuestros hijos No es fácil Danos sabiduría, entendimiento Paciencia, mucha ternura Para criarnos en tus caminos Y que nunca se aparten Y que nunca se aparten de ellos Pero más importante que eso Que cada vez que esos ojitos Miren hacia nosotros Que ellos siempre puedan ver Tu imagen en nuestra vida Oh Señor Y quiero ser como tú Y que él quiere ser como yo Quiero ser como tú Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo bendiga a todos los papás Las mamás Aférrate a la fe La fe que mueve las montañas La fe que se abre paso en la multitud Y toca el mando de Jesús Aférrate a la fe La fe que hace el mar abrirse La fe que no ve lo imposible Y se decide a conquistar Dios está esperando Que puedas creer Que si crees que él es capaz De obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer No dudes, solo creyendo Aunque contrario sopla el viento Aunque tú pases por el fuego Dios sobrará a tu favor Aférrate a la fe Remonta al vuelo Como águila Y aunque cansada Estén tus alas Versas del cielo Tú recibirás Dios está esperando Que puedas creer Que si crees que él es capaz De obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer Milagro en ti Dios va a hacer Dios hoy va a hacer un milagro en ti Dios va a hacer Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios Que te va a bendecir Dios hoy va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer Dios hoy va a hacer un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Yo y un milagro en ti Dios va a ser Dios va a ser Hoy un milagro en ti Dios va a ser Él le enseñó A la luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano Colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negra Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno A la muerte y al infierno Conquistó Yo sé que mi Cristo vive Oh, 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 yo sé que mi Cristo vive 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 Oh, yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Hablé con ella esta mañana Yo sé que mi Cristo vive Camina conmigo Todo el día No me dejes solo No me desapara Yo sé Que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé, yo sé, yo sé No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai El Shaddai Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai Te alabaré Y alabaré y te ensalzaré El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai 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 Gracias por ver el video. Un camino ya se abrió y yo en seco cruzaré, voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe, a nada le temo yo y a nadie temeré, que si Dios está por mí, quien contra mí, tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura, hice murallas grandes, sé que las derribaré, dile a ese gigante que chepalla, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza. En su gracia que ha determinado en los cielos, en mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que chepalla, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Oh 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 Con trescientos hombres frente a un gran ejército Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la es el gigante que chepa ya que no más que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Y la es el gigante que chepa ya que no más que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Porque con el conquisto yo Porque con el conquisto yo Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas, estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas, estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor Sí, a ver, sí, amén Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor, la alegría del Señor viene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer Oh, 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 oh Seguro puedo estar, es que conmigo vas, a nada temeré, confiado estoy en ti, bandera alzaré, yo te proclamaré, al mundo les diré, lo que tú has hecho en mí, tus promesas mi vida sustentan, tú vas delante abriéndome a puerta, dividiste el mar, para que pueda yo cruzar, como tú no hay, mi guerrero dime quien te enfrentará, tuyo es el universo, mil batallas has peleado, y mil batallas has ganado, como tú no hay, mi Dios fuerte dime quien te igualará, porque como venciste tu peleas por mí, yo descanso solo en ti, tú eres mi capitán, tú guías mi andar, mi embargación está, segura en ti, un ejército contra mí, no prevalecerá, pues tú me defenderás, tú eres el león de juda, tus promesas mi vida sustentan, tú vas delante abriéndome a puerta, dividiste el mar, para que pueda yo cruzar, como tú no hay, mi guerrero dime quien te enfrentará, tuyo es el universo, mil batallas has peleado, y mil batallas has ganado, como tú no hay, mi Dios fuerte dime quien te igualará, porque como venciste tu peleas por mí, tu peleas por mí. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tu libreje se anda bien de los leones, y el fuego no ferma los disparores, dime quien como tú, Libraste a Daniel de los leones Y el fuego no quemó a los tres varones Dime quién tomó tú Como tú no hay, mi guerrero Dime quién te enfrentará Tú y yo es el universo Mil batallas han peleado Y mil batallas han ganado Como tú no hay, mi Dios fuerte Dime quién te igualará Por ti todo existe Tú peleas por mí Tú peleas por mí Como tú no hay, mi guerrero Dime quién te enfrentará Tú y yo es el universo Mil batallas han peleado Y mil batallas han ganado Como tú no hay, mi Dios fuerte Dime quién te igualará Por ti todo me existe Tú peleas por mí Yo descanso solo en ti No hay, mi Dios fuerte Cuando el mundo me abandonó Y diste alegría Cuando antes solo había amargura Y me diste amor Cuando nadie me quiso amar Cántalo Y es por eso que yo te amo, Cristo Es por eso que te amo, Señor Tomaste en mi vida y en mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso, Señor, yo te canto Y por eso yo te amaré Y diste amor Cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaron ser realidad Tú me miraste Con ojos y amor y ternura Me diste amor Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Cántalo con mi fuerza Y es por eso que yo te amo, Cristo Es por eso que yo te amo, Señor Tomaste mi vida y en mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso, Señor, yo te canto Y por eso yo te amaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar No saldrás igual No saldrás igual Como llegaste a este lugar Tú recibirás Lo que viniste a buscar Déjalo en la alta La carga que te abobia Suéltala Empieza a adorar Verás lo que sucederá Lleva mucho tiempo herido Tu corazón está afligido Se mueve su presencia Y te transformará Su poder caerá Llenará este lugar Los enfermos se sanan Su unción se derrama Aquí está su mover Milagros vas a ver Queremos su gloria Ahora Que descienda el poder Él te llenará Tus lágrimas se enjugará Pídele con fe Yo sé que Él te va a responder Él hoy en tu oración Los ángeles van a tu alrededor Pelea no hay por ti Verás lo que sucederá Lleva mucho tiempo herido Tu corazón está afligido Se mueve su presencia Se mueve su presencia Y te transformará Su poder caerá Llenará este lugar Los enfermos se sanan Su unción se derrama Aquí está su poder Aquí está su poder Milagros vas a ver Queremos su gloria Ahora Hoy desciende la asequina Fuego desde arriba Que llenará tu vida Tu bendición se activa Hoy su fuego arde Se llenan los estanques Él derrama la asunción Hoy desciende la asequina Fuego desde arriba Que llenará tu vida Tu bendición se activa Hoy su fuego arde Se llenan los estanques Él derrama la asunción Hoy desciende la asequina Fuego desde arriba Que llenará tu vida Tu bendición se activa Hoy su fuego arde Se llenan los estanques Él derrama la asunción Su poder caerá Llenará este lugar Los enfermos se sanan Su unción se derrama Aquí está su poder Milagros vas a ver Queremos su gloria Ahora Su poder caerá Llenará este lugar Los enfermos se sanan Su unción se derrama Aquí está su poder Milagros vas a ver Queremos su gloria Ahora Que descienda el poder Que descienda el poder Que descienda el poder Que descienda ahora Su poder descienda ahora Él le enseñó a la luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación me clara Y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación me clara Y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Él vive por siempre proclamó El precio de mi pecado Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la duda Y la duda La ciencia es la Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negra Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Que mi Cristo vive Hablé con ella esta mañana Yo sé que mi Cristo vive Camina conmigo Todo el día Yo sé que mi Cristo vive No me dejes solo No me dejes apagar Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Baby 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 Baby